Buenos días, Borja. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal vas por ahí, David? Aquí estamos. Empezamos esta nueva aventura. ¿Estás preparado? ¿Explicamos al mundo de qué va esta movida? Vamos a decir verdades, le pese a quien le pese. Pero además, con una evidencia que lo vais a ver todos, lo vais a sentir, de evidencia empírica de tantos años de estudio, vamos a analizar a un montón de adiestradores sin ningún tipo de acritud, vamos a ver lo que hacen, lo que dicen, y sí, bueno, vamos a analizar lo que todo el mundo aprenda y a ver por qué dicen lo que dicen y con qué consecuencias. Y bueno, encantado de que estés aquí, David. Igualmente, gracias a Dios mío. Que has pasado de cliente ya a profesor y un honor estar contigo. Y vamos a analizar a todos los adiestradores de España y de fuera de España para ver qué dicen y si estamos de acuerdo o no. Nosotros vamos a decir lo que veamos en evidencia empírica. Punto, aquí no hay trampa ni cartón. ¿Qué me traes hoy con esta nueva sección? Vamos, vamos. Yo te voy a ir poniendo vídeos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? El primero he buscado un tutorial, que es lo que la gente suele hacer, buscar el tutorial fácil por internet. Y esta vez, pues mira, se me ha ocurrido buscar trucos, trucos, para que mi perro no muerda. ¿Vale? Encontrar a este señor, vamos a ver qué dice, qué nos cuenta y vamos a analizar. O vamos a buscarla contra lo que dice, vamos a ver si es verdad, si no, qué pasa si hacemos una cosa, si la otra. He de decir antes de empezar que Borja no ha visto este vídeo. No sabes tú, realmente no sabes qué vas a ver. Yo sí lo he visto esta vez. Entonces, ¿estás preparado? Vamos a ver. Tú me los traes. Bueno, vamos a empezar con esta sección tan chula que esperemos que dure mucho tiempo. Si os gusta, ya sabéis, comentario, like y deja tu opinión. Ah, y si quieres que analicemos en los vídeos que tú quieras, que me... Que lo dejo en aquí abajo. Perfecto. Bueno, empezamos con la aventura. Venga, vamos a la aventura. Y bienvenidos un día más a Adiestramiento en Positivo, donde hoy vamos a hablar de las principales causas por las que los perros se pelean y cómo prevenirlo o evitarlo. ¡Vamos allá con la intro! Inep, parando en el momento clave. Empezaré hablando de las principales causas por las que los perros se suelen pelear. Y luego hablaremos de cómo evitar estos problemas y cómo solucionarlos para que nuestro perro no sea reactivo a otros perros. Los tres motivos más comunes para que dos perros se enfrenten o incluso lleguen a pelearse son... Jugando en el parque con una pelota, por comida, etcétera, etcétera. Por protección a una hembra, un cachorro o algún humano del grupo. Sobre todo con niños. Aquí no me refiero a que nuestro perro nos defienda en caso de que otro perro se muestre estilo hacia nosotros. Me refiero a cuando nuestro perro no deja que se acerque a ningún otro perro, aunque sea de forma amigable. Y el tercer motivo es por el simple hecho de ver cualquier perro cerca de él. La razón por la que un perro puede mostrarse agresivo en cualquiera de las situaciones anteriores que acabamos de mencionar... es por no haber experimentado una buena socialización de cachorro. Un perro con el que hayamos trabajado una socialización perfecta no debería pelearse a menos de por defenderse a sí mismo o defender a cualquier miembro del grupo. ¿Hasta aquí? ¿Podemos decir algo? ¿Tú qué me dices? ¿Qué te digo yo? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Bueno, lo primero es que la socialización es muy subjetiva. Tantas veces hemos visto tener una camada entera hasta que llega la módula sexual. Mucha gente que se queda con una camada entera, ¿no? Mucha gente. He encontrado a lo largo de mi vida que me llaman. Es que tengo... han salido cuatro o cinco. Bueno, me he quedado contigo de la camada. Y, por ejemplo, el padre termina peleándose con el hijo. Y han estado todos bien socializados, ¿verdad? Claro. Se supone. Porque, ¿qué es la socialización al final? Que se junten perros de qué manada? ¿En un pipicán? ¿Dónde? En un pipicán, por la calle, en el parque, con otros perros que tengan. O sea, la socialización es muy subjetiva. Entonces, ya empezamos mal. Porque no porque tú lleves a tu perro a socializar a un pipicán, habrá muchos temperamentos diferentes. Claro. ¿Estás en acuerdo? Para este señor... Para este señor... ...pasarán cosas. Cuéntame. Para este señor, lo que yo entiendo es que la socialización es la base de la no agresión. Entonces, no es del todo así. No es del todo así. Un perro no... Porque van al temperamento de nacimiento. Van al genotipo de temperamento de cada animal. Que de esto... Y aparte, claro, en un pipicán hay de su padre y de su madre. Claro. Claro. ¿Qué vas? A un pipicán que sean todos sumisitos o hay alguno más dominante o que no tengan el control? Porque lo que suele pasar en los pipicán, ya sabes lo que es. Que la gente está con el móvil, con el perrito y los perros a su bola, ¿no? Sí, sí, la chupipandi y los perros que hagan la suya. Y eso es lo que hay. Vamos a seguir viendo, si te parece. Vamos allá. Venga. ...vamos hablando de estos perros que... Ahora probablemente te estarás preguntando por qué una mala socialización provoca este comportamiento en nuestro perro, ¿verdad? En términos generales, la socialización es el proceso a través del Juan. O sea, que se supone que el perro que entra en pelea es porque ha tenido mala socialización. Es porque no tiene... Eso es lo que decía. Que claro, que como no ha sociabilizado el perro, ya por sí, pues va a ser agresivo. Bueno, y entonces, ¿cómo lo socializo entonces? O sea, a ver, todo va en función del genotipo, del temperamento y en lo que tú provoques al animal, desde que entra en tu vida, con los limitadores, limitantes del instinto. Al final lo que queremos es regular el instinto. Pero si tenemos un perro más dominante de nacimiento, que tú no le sabes controlar, por mucho que le lleves al parque desde pequeño, él siempre va a querer controlar a los demás. Esa es una cosa. Y decimos, ah, mira qué cachorro. Por eso hay que entender las señales corporales. Ah, mira qué gracioso el cachorrito que él monta al otro. O sea, lo que hay que hacer es, yo provoco esa socialización correctamente. No que el perro, ah, va a jugar con sus amiguitos y ya se socializa, entonces ya no se pelea. No, porque los perros lo que va a pasar, que entre ellos se van a querer marcar quién es cada uno. Entonces no son todos... Si son todos sumisos, pues, bueno, pues tendremos suerte, pero siempre va a valer uno más dominante que otro. Y si su humano no ha creado los limitantes correctos, pues por mucho que esté con los perros, va a querer dominar a unos a otros. Es como un niño que no tiene reglas y límites por parte de sus progenitores. Por supuesto. Un niño más dominantón, porque no son dos iguales. Por eso el genotipo del temperamento de nacimiento es la clave del éxito para saber cómo es tu perro y cómo se va a socializar con los demás. No todos se socializan igual. Por eso al que es más dominante hay que frenarle más. Ni más ni menos cuando veamos que quiere dominar al otro, que le pone la pata encima, que le pone la cabeza encima, que le gruye, que va más de chulito. Eso se puede ver. Hay señales, hay señales, pero hay que interpretar esas señales. Y eso, pues poca gente te lo enseña. La magia es, la pregunta es, ¿y cómo lo paro, Borja? Esa es la historia, que no es una pauta ni un tutorial. Es paránico, no mecánico. Exacto. Entonces, yo para rematar esta información es, ¿concepto de sociabilización es no agresión? No, desmentimos esto. No es así. Depende del genotipo del temperamento. Como dice esto, Borja, si es más dominante, siempre va a querer saber dónde está, en qué rango está situado dentro de ese grupo, de ese clan, esa manada, llámalo como quieras, pero siempre va a estar probando cuál es su lugar. Y depende, claro, si es un perro más sumiso y se junta con dos o tres más sumisos, pues a lo mejor ese grado de intensidad de saber dónde está, pues está más bajo. Y no pasa nada, pero como se juntan dos o tres... Te vas a mentir a ti mismo. Como, ah, como le he llevado a jugar con sus amigos, mira qué bien se lleva. O a lo mejor hay un individuo que es diferente, de la misma camada siempre salen diferentes. Claro. Pero aparte hay una cosa muy importante, que tú tienes que formar parte de su manada, no que busque manadas exteriores en un pipicán. Por eso en los pipicán a veces es peligroso, porque los perros están sin limitantes. Sí, pues son. Pues nos arriesgamos, como la violeta rusa. Por eso yo podía dar un consejo, que lo mejor es dar un paseíto todo junto para que formen una unidad. Y luego ya, pues qué... Es que lo de jugar tampoco es jugar. Van a jugar a ver, entre comillas, a ver quién es cada uno. Entonces, según quién sea cada uno, pues se van a respetar en su jerarquía. Así que no hay más. Venga, David. Sí, seguimos. Venga. Tendrá relacionarse con otros perros y cuando se realiza correctamente, nuestro perro verá a los otros como una amenaza o como algo desconocido, por lo que tendrán mucho recelo y desconfianza. Así que nuestro perro no se sentirá cómodo con otros perros y por tanto al principio intentará evitarlos. El problema es que en muchas ocasiones no será posible evitarlos y por tanto nuestro perro ladrará. Al ladrar, los otros perros se alejarán y por tanto nuestro perro aprenderá que cuando ladra, el otro perro del cual desconfía se aleja de él. Esto es el caso típico de los perros que únicamente se muestran agresivos cuando van atados a la correa. Ya que al no poder escapar, aprenden que la única solución para que el otro perro se aleje es un ataque. Estos perros en particular no suelen reaccionar cuando van sueltos. Y es por el hecho de que... Mira, vamos a parar aquí. Yo diría solo una cosa. ¿Y el humano entonces para qué sirve? Exacto. ¿Quién está detrás de la correa? O sea, ¿quién está detrás de la correa qué transmite? Que eres un pasmarote. Claro, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué le transmites al perro? ¿Por qué el perro hace eso? Porque se siente inseguro con su humano. Ni más ni menos. El humano no es la figura de control. El humano, el ser humano que va detrás de la correa debería de aprender cómo se es la figura del control y crear un vínculo de seguridad. Porque si el perro ladra a un perro de lejos ya es antinatural. Porque es que evidentemente es que tiene un genotipo inseguro dominante. O inseguro y como está. Es inseguro y como su humano también ya se retroalimenta todo eso. Que el humano ve que el perro ladra, ya se pone nervioso. O sea, esa pescaría que se muerde la cola. Entonces, el humano transmite al perro mucha más inseguridad. Me gustaría que tuviéramos en cuenta una cosa. Es que este hombre dice que el perro ladra y automáticamente el otro se va. Ya lo da por hecho que siempre va a ser así. Pues a lo mejor no. Pues a lo mejor el otro ladra y se la suda. Porque si es un perro equilibrado lo más seguro es que se la suda. O si es un perro que no está equilibrado pues se pondrá al contraataque. Pues depende. Pues depende. No siempre cuando muevo la pelota A, B se mueve hacia esa dirección. Me explico. No siempre es causa-efecto por igual. Depende. Es como el péndulo de la variante que siempre hemos hablado. Hay un montón de variantes. Pueden pasar muchas cosas. Por eso hay que entender el genotipo de nacimiento, del temperamento. Pero la pregunta es entonces tú qué haces. ¿Qué le transmites al perro? Hay que entender. Exacto. Eso es el tema. Hay que entender que no es mecánico, es orgánico. No es que haga una pauta. A ver, cuando el perro ladra pues me voy para atrás o me lo doy una comida, la salchicha o no sé qué hago, la acaricio. O sea, tú tienes. Esto es una cuestión de transmisión. Es emoción, pero. Lo llamábamos energía. ¿Y qué es la energía? Que no es realmente energía. Es tu decisión, tu manera de transmitir al perro esa seguridad máxima porque no tienes que entrar en alerta. ¿Y cómo se entra en alerta? Pues poniéndote nervioso. Ni mal ni menos. Viendo que puede ocurrir algo. O sea, no teniendo el control de la correa. Hay que saber decirle al perro estate tranquilo, confía en mí. Y automáticamente se para. Y no olvidemos nuestro propio movimiento corporal que también es un lenguaje que se pasa por alto. Se basa todo. Lo que tú transmites como te mueves, como decides. Entonces, para él, o sea, para él, que el perro ladre es porque se acerca a otro la mala socialización. y el humano para qué sirve entonces. ¿Dónde está el humano? ¿Sí? En el momento que se sienten libres para apartarse. Ah, pero no, pero no. Para evitar todos estos problemas. ¿Verdad? Vamos. Claro, es que lo dice él. ¿Por qué cuando le sueltas no pasa eso? Porque se quita de la inseguridad del humano. Por eso, cuando no está cerca del humano, ya no tiene la responsabilidad de cuidar del humano. O sea, es el humano que le está transmitiendo esa inseguridad. Por eso, cuando le sueltas, se libera de esa carga. No hay más. Sí, sí. Pasa siempre. Me voy y ya está. Sí, sí. Vamos a ello. La edad ideal para la socialización de nuestro perro es de los 0 a los 4 meses. Por tanto, empezaremos hablando de esta etapa y luego pasaré a hablar de lo que debemos hacer si nuestro perro ya es adulto y por un motivo u otro no ha tenido una buena socialización. Dentro de este periodo de socialización tenemos la impronta que va de las 4 a las 8 semanas. Este periodo es el espacio de tiempo que transcurre entre el inicio de la madurez sensorial y la madurez de estructuras nerviosas que controlan la respuesta al miedo ante situaciones nuevas. La impronta es el motivo principal por la que no debemos separar a un cachorro de su madre antes de las 8 o 10 semanas de edad. Durante este periodo es muy importante que el cachorro esté con su madre y sus hermanos. Socializar un cachorro es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Simplemente se trata de presentarle otros perros, personas, incluso ambientes diversos de forma regular. En referencia a los perros, que es lo que estamos hablando hoy, es muy importante que le presentemos todo tipo de perros. Perros grandes, medianos, pequeños, lo único que es vital, que es muy importante, es que le... Nunca habla de los temperamentos, nunca. Preséntale a perros, pero ¿quién es ese perro? ¿Cómo se comporta ese perro? ¿Le puede dar un revolcón? Es que tanta variante, habla como en genérico, ¿verdad? Y nosotros somos meticulosísimos en eso. Hay que saber a qué perro le presento. Perros grandes, ¿cómo es ese perro grande? ¿De quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo admite al cachorro? Es que el temperamento, el ejercicio del temperamento es importantísimo para saber las simbioses entre uno y otro. Es como un puzzle, ¿verdad? hay piezas que no encajan a veces. A ver qué dice. Estaba... Me he quedado en un pensamiento que creo que ahora... Ahora vamos a... Si te parece, luego lo voy a soltar todo de golpe. Venga, venga. Interacción positiva. Nunca debemos dejar si estos perros pueden mostrar cualquier tipo de conducta agresiva hacia nuestro perro o niveles de energía muy altos desde el primer segundo, ya que esto podría asustar a nuestro perro y por tanto dejar una experiencia negativa de esa interacción. Como he dicho antes, lo más importante es que durante estos cuatro meses todas las experiencias que tenga nuestro perro con otros perros sean experiencias positivas. En resumen, es muy importante que todas y cada una de las interacciones de nuestro perro con otros perros sean interacciones positivas porque así nuestro perro en el futuro no verá a otros perros como una amenaza o algo de lo que le va a discutir. Y si le pasa algo con que tu adulto ¿cómo ha podido correntar? Ahora, ahora, ahora. ¿Cuál es el mundo de tu? Es que... Vale, vale, vale. Es el mundo de Yupi esto. Es el... La Chupi Pandi. Y si con un año le dan el revolcón ¿qué va a pasar? Y si la madre... ¿Va por el parque y todo Chupi Pandi? No, no, no. Y si la madre en esos dos meses le pega un bocado porque se está pasando de la línea ¿qué pasa? ¿Le va a tener miedo a la madre toda la vida? Por eso hay que aprender a cómo crear los limitantes con esa técnica que nosotros tenemos exclusiva para no excedernos ni quedarnos cortos. Por eso hemos aprendido cómo se hace perfecto. Y no es ni con golpes ni con gritos ni con pegar ni nada. ¿Y cómo es? Bueno, eso ya es otro tema. Eso... Más fácil de lo que parece. Por eso hay que aprender a hacerlo orgánico. No mecánico. No esperar resortes antropomórficos. Tiene que ser todo como muy elástico, ¿no? Pero lo que tú dices. O sea, la madre ya a lo mejor un cachorro va a hacer vinante que le pegue un poco a la madre aquí la madre que va a hacer no se lo va a permitir. Son limitantes es que el perro tiene que aprender a construir porque no todo es mundo de yuppie. Si se hace daño o si se tropieza o si un hermano más mayor le presiona. Es que el perro tiene que aprender todo. Evidentemente hay una cosa que tiene razón. No queremos que le metan un revolcón súper potente. Hombre, eso no. Eso sí puede. Eso no. Eso sí. Eso puede crear una... Pero a mí me da a entender me da a entender de que causa en el humano esas palabras causan en el humano la sensación de querer proteger a tu niño pequeño ante... Es como si lo llevas a un parque y no dejas al niño jugar tranquilo en el parque. Tú estás controlando a tu hijo obviamente pero deja que se caiga que aprenda que se levante no vas a estar a por el niño en todo momento ahí te has hecho daño. A ver, no estamos hablando de que se ha roto el labio estamos hablando de que se ha caído rasguñito oye, venga, levántate y vamos, sigue. Estas palabras a mí me causan eso. Pero, ¿qué es lo que compromete en la mente del animal? La inteligencia adaptativa. Adaptativa. Acordamos que hay tres inteligencias la instintiva, la adaptativa, la adaptativa y la funcional. Ensayo-error, resolver un conflicto, hacerme fuerte psicológicamente, siempre una medida correcta y la funcional, que es lo que en estos casos estas personas de la instintiva de positivo utilizan en nuestra mente. Truncan bastante esta... Sí. Claro, entonces la inteligencia adaptativa es la que va a hacer que el perro aprenda el ensayo-error. Porque si no aprende eso, cuando de mayor, o sea, el perro adulto le pase cualquier cosa negativa que puede pasar o le venga otro perro, pues no va a saber cómo reaccionar o a lo mejor reacciona o muy fuerte o muy mal porque no ha experimentado eso de pequeño. Ya decimos que hay muchas variantes. No es que venga un perro adulto desequilibrado porque el dueño no tiene ni idea, porque eso te nos va a pasar en todos los parques, en todos los pipi-can. El problema es... Uy, cuántas veces hemos visto que entran sin preguntar siquiera. Bueno, venga, ya está. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema, que tú que vas a un pipi-can, donde todos están equilibraditos, pues no, siempre va a haber alguien que no quiere entender y que sea un déspota, un narcisista tonto y que diga, pues, le tiene que pasar eso. ¡Guau! ¿Le pueden dar un revolcón a un cachorro? Sí, pero... No porque sí. O sea, no porque sí. Si yo veo que un cachorro me va a morder a mí y le veo intenciones de dominarme a mí, entonces yo le podría dar un revolcón orgánico de una manera muy justa, muy perfecta, que eso, para hacerlo, os tenemos que enseñar. No es dar la vuelta sin más así, no. La proporción de las cosas hay que saber, hay que saber. Claro, por eso, para terminar este pequeño bloque, es que no es que venga un perro como se decía, ¡ah, mira, le da un revolcón! Así se ve lo que pasa, ¿no? El perro que da el revolcón a un cachorro sumiso, ese perro está inseguro y le está advirtiendo a un cachorrito que yo soy el jefe dominante malo. Por eso, el líder de la manada no es el que revuelca sin sentido. No, no. No, no es así. El líder de la manada nunca va a revolcar a un cachorro a lo tonto. No, va a olerle y le va a decir, sígueme que yo soy el patrón del barco y el patrón del barco no es el que va dando revolcones a diestro y siniestro. Claro, o imagínate, ahora, perdón, que extendemos un poco más el tema, pero si el cachorro, es que daba mucho, lo voy a decir porque ya he empezado, pero si el cachorro tiene unos picos de intensidad muy elevados, porque no sabe esa gestión de controlarse porque es un cachorro y viene otro perro y le calma. Quiere averiguar dónde están los límites. Dime, dime. Y viene otro y viene otro y le va a calmar y le va a calmar ¿cómo? ¿Cómo? Pues como tú y yo ya sabemos, pues le pueden morder aquí suavemente, tu mano en el suelo o de otras maneras con un revolcón, por ejemplo, pero eso no significa, no significa, que son sus códigos, no significa que el perro vaya a tener una experiencia negativa por eso y no por eso en un futuro que es de lo que va el vídeo, va a ser un perro agresivo o radioactivo, como le llaman. Es que no, es que no. No, no, hasta dónde puede llegar. Ah, eso es, eso. Por eso, ya diríamos esto, por favor, humanos. Estamos desmintiendo esta información, claro. Claro, vamos a aprender bien del perro porque si no es un bifostio. O sea, que aquel perro que va a someter a todos a lo loco es porque su dueño no le, no, pues, bueno, si no estáis bien de aquí, el perro... O sea, porque su dueño no ha sabido crear las redes olímpicas y luego hay muchos humanos que les gusta, mira, mira, no pasa nada, le viene bien. No, no, no le viene bien tampoco. Ahí le damos la razón a este señor. Evidentemente, todo tiene que estar en su justa medida y el líder de la manada no es el que va dando revolcones a diestro y siniestro. Punto. A lo mejor le dará un topetazo como hacen mis perros a aquellos que quieran sobrepasarse. Pero, ¿por qué lo hace el cachorro? Porque quiere averiguar dónde están los limitantes para saber en qué jerarquía está. En algo está. Está. Imagínate, si un cachorrito, si un cachorrito, un niño también, le pega un bocado a uno, le pega un mordisco, o se quiere hacer el grande con un perro adulto sumiso y el sumiso se va, ese pequeño cachorro va a decir, oh, esto me ha servido de recurso y me siento fuerte. Es un mundo animal, es un mundo de reyes, caballeros y plebeyes, o es lo que hay. Es lo que hay. Es así. Y negarlo es negar la evidencia observable y la natura viva. Es lo que hay, por eso lo ha, por eso es diferente. Si no, pues serían todos iguales. Vale. Sí, sí. No tiene todas las vacunas, esta socialización debes hacerla en casa con cachorros saludables para minimizar así el riesgo de contaminación. En perros adultos que no han tenido una buena socialización de cachorros, la cosa se complica. Y aunque os voy a dar unas pautas, sobre todo en casos extremos, son pautas que debéis seguir con un experto en comportamiento canino a vuestro lado. Pensad que sin un experto a vuestro lado, en muchas ocasiones estaréis en peligro de que perros muerda o reaccione mal a la situación, ya que estaremos exponiéndolo a situaciones en las que no se siente cómodo. Lo primero que debemos evitar es... Vamos a darle la razón ahí por una cosa. Porque si tú, si tú no eres el líder protector, el hermano mayor o la madre osa o llámalo como quieras, el perro te va a querer dominar a ti mediante qué? Mediante una corrección, un límite que se transforma en un bocado, en un bordisco. Entonces, por eso te va a morder. Pero si tú eres, transmites y sabes ser su líder, su protector, eso no va a ocurrir. Es una cuestión psicológica, es una cuestión de tu emocionalidad, de la no duda, de estar, que es lo que la gente no entiende. ¿Cómo el perro sabe que tú eres su vínculo protector? ¿Cómo se comporta la mamosa? Determinante, no duda, tranquila, tranquila, fuerte, serena, determinante, serena, firme y tranquila, como tantas veces hemos dicho mil veces en los programas también. Al final, es una actitud de convencimiento. Y coherencia. Si tú no estás convencido, ¿cómo te sientes? Inseguro, en alerta, nervioso, y eso como lo capta al cachorro, a través de tu cortisol, de tu corazón, porque estás, de la expresión, porque estás inseguro, por eso, al final es un teatro. Pero claro, hay cachorros que, el cachorro más dominante de nacimiento, ya se ve cuando hay una camarita de un mes, cada uno, uno va a estar encima, uno le va a poner al otro, el otro se va a esconder más. Es que hay muchas variantes que vamos a ir aprendiendo quién es cada uno y cada uno aprende de quién es cada uno. Que, a ver, el que quiere someter a los demás, ese no es el lío. Es que luego hay una variante que también lo vemos en los chimpancés, hay algunos que quieren dominar a hostias. Es lo que hay, es lo que hay. Entonces, en una camada, luego, cuando son adultos, podemos ver los diferentes matices. Al final, lo importante es saber bloquear, frenar los instintos del que quiere ser más dominante a lo bestia. Pero hay que saber también a eso. A eso es el que hay que decirle, no te pases tanto, chaval, no te pases tanto. Que ya estoy yo aquí. Al que vimos que quiere someter a los demás por la fuerza. A ese sentido. ¿Y por qué lo hace? Porque ya nosotros en su piso se crece, se hace fuerte. Podemos ver en un niño de tres años que a lo mejor quiere someter al dedos, al hermanito más pequeño. Es algo natural, primitivo, por eso los progenitores tenemos que saber leer esas intenciones y bloquear y bloquear los impulsos, los instintos más dominantes para que todo sea como una balsa de aceite, todo calmado. O también puede ser al revés, el más pequeño que quiere dominar al más grande. Claro, claro. En definitiva, tenemos que saber leer el perro que tiene tendencia a dominar por la fuerza. A ese es el que hay que decirle, chavalito, estate que tiene guapo. Vamos a ver. Iván y menos. Pero en situaciones que lo incomodan, tenemos que se siente cómodo y premiarlo si no reacciona mal o si podemos mantenerlo bajo control. Voy a explicarlo con un ejemplo de un perro reactivo para que quede más claro. Digamos que tenemos a un perro que cuando vea otro ladra de forma agresiva y notamos que esta reacción se produce cuando llega a unos 50 metros del otro perro. Lo primero que debemos hacer en este caso es siempre llevar premios a la calle con nosotros cuando vamos con el perro. Ya pueden ser golosinas, su juguete favorito o simplemente si a nuestro perro. No somos un dispensador. Somos un administrador cuando procede. Yo no quiero un vínculo a través de la comida todo el rato. La comida es una parte. Pero no es que yo no chantajeo a mi perro. Yo no quiero un vínculo a través de la comida todo el rato para despistar acciones. No. Pero es que es ficticio. Realmente es ficticio. Es un falso control. No es... Es un falso control. Es un falso control. Vamos a seguir... Es matar muertos en el náster. Es aquí... Es que confíe en mí. No porque lo doy comida todo el rato. Bueno. Vamos a ver el final. Vamos a ver el final. Vamos a ver el final. Lo de los perros reactivos en el siguiente episodio lo vamos a analizar de la leche porque si no ya... No podemos estar sesgados con eso porque si no ya... En el próximo episodio vamos a explicar por qué no existe la reactividad tan débil blues. Vamos. Te buscaré el vídeo adecuado para ello. Deberíamos estar preparados para la distancia límite a la que nuestro perro tolera a otro perro digamos que son unos 50-55 metros cuando llegamos a esa distancia lo que hacemos es antes de pasar esa distancia antes de que nuestro perro se ponga reactivo lo que debemos hacer es pedirle por ejemplo la orden que nos mire y tal y como nos mira le premiamos y nos volvemos por la dirección en la que veníamos ¿de acuerdo? Sin seguir avanzando hacia el otro perro. Si vuestro perro aún nos mira la orden nos dejaré en la descripción este vídeo un vídeo que tengo donde mostramos cómo enseñar a vuestro perro a que os mire a la orden. Si vemos que nuestro perro no es capaz de mirarnos cuando se lo pedimos es que nos hemos acercado demasiado y nuestro perro ya está en la zona donde el otro perro es una distracción demasiado fuerte para escucharnos. Por tanto lo que debemos hacer es alejarnos un poquito más volver y repetir el proceso. El tiempo por el cual tenéis que practicar esto varía mucho de cada perro por lo que es muy importante que lo adaptéis al avance de vuestro perro. Una forma de hacerlo por ejemplo sería probar en términos generales cada semana acercaros 4 o 5 metros más. Si veis que vuestro perro acepta bien esta distancia perfecto seguir esa distancia durante una semana más y luego volvéis a acercaros. Si veis que por cualquier otra cosa vuestro perro por cualquier caso vuestro perro no acepta bien esa distancia es que estamos demasiado rápido y tenemos que practicar un poco más en la distancia anterior. Tener muy en cuenta que este es un proceso que puede requerir varios meses de práctica y que en algunos casos lo único que conseguiremos es que nuestro perro no sea reactivo en estas situaciones pero por desgracia puede ser que se siga sintiendo incómodo de por vida en contacto con otros perros desconocidos para él. Dale un me gusta al vídeo para... Bueno, 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 bueno aquí ya acabamos con el vídeo o sea después de pegarnos un poco la chapa acaba diciendo que a lo mejor no tiene solución. Vamos a ver, vamos a ver. Deja un momento una cosita que aclara una cosa a ver. De una cosa y yo le lo digo otra. A ver, este es el primer vídeo que hemos hecho donde les hemos hecho algunas pequeñas pruebas y tal y creo que este ya lo vamos a dejar si lo estáis viendo es que lo hemos dejado. Habíamos pensado en hacer dos o tres al día pero como es el primero y hay muchas cosas que hacer creo, ¿verdad, David? Estamos en lo correcto que vamos a hacer solo este y ya esperemos ojalá podamos poner uno al día o cinco o seis a la semana porque es muy importante poner ojalá podamos poner uno al día que bueno nos requiere un poquito de trabajo y muy poquito al final muy poquito de montaje pero que como este vídeo va a abrir ya mucho campo creo que, David hacemos este vamos a analizar esto que dice y ya el próximo día a ver si podemos hacer a lo mejor dos haremos otro y vamos viendo si cambiamos dinámicas o no lo importante y objetivo objetivo de todo esto Borja querido mío lo hemos hablado muchas veces es abrir las mentes de las personas que quitar esa idea sesgada de la obediencia como dice del positivismo de darle chuches a toda hora o juegos que potencian otras cosas que ya hablaremos la idea es abrir la mente y expandir la teoría de lo orgánico por llamarlo de una manera la teoría de lo orgánico en lugar de lo mecánico de estar esperando respuestas mecánicas porque no estamos tratando con objetos de moda ni del hogar ni de exhibición estamos hablando de seres de otra especie en la cual debemos entender y respetar como cual para aquí Borja tú y yo tenemos un papel fundamental en la sociedad que es abrir las mentes de las personas eso es lo más complicado como siempre decimos cambia el humano cambia el perro a ver si tengo miedo a volar vuelo o sea yo me tengo que enfrentar a mis miedos por eso hay que entender cuál es el perro que tienes delante obviamente si veo un tío con un perro con un perro histérico no voy a ir allí pero si es que es antinatural ir caminando ver a un perro pararse atrás pararse darle comida e irte para atrás es que el perro es como antinatural es como forzar la máquina entonces ¿qué es lo que se debería de hacer? lo primero saber llevar bien la correa saber transmitirle a tu perro toda tu serenidad tu seguridad el poder de la ayuda del convencimiento es la base de la intención y yo voy caminando con mi perro si veo que viene un loco por ahí pues no me voy a hacer loco me voy me voy por otro lado por mi camino y punto y yo voy a transmitir al perro orgánicamente mi seguridad que no se nos olvide que somos cortisol que somos pulsaciones que nosotros estamos transmitiendo todo el tiempo al animal nuestras emociones por eso muchas veces este tipo de cosas de distramiento no lo consiguen y yo no es desmerecer sino la verdad cuántas veces nos han llamado Orja es que he ido a pasar por ya cinco administradores y ya no sé más qué hacer te traen al perro que tiene un genotipo subiso y enseguida yo le transmito toda esa fuerza pero también con un niño también con un niño por eso la clave es enseñar al humano cómo tiene que comportarse de una manera muy natural orgánica y con el poder de su convencimiento que es lo que el perro va a decir en ti confío pero si yo voy andando claro él dice que ya el perro ya es reactivo que no es que sea reactivo sino que está inseguro porque no confía en el que tiene el tal de la correa simplemente llevo ahí mecánico me paro y hay tensión hostia ¿por qué no paramos? ¿nos va a pasar algo? ya le pones un bien pero de repente te mira le das la comida y te vas para atrás es que es como que el perro va a asociar cada vez que veo un perro me dan comida muy para atrás pero entonces ¿qué tengo que hacer? presentar al otro perro habrá que entender el genotipo del otro perro cómo actúa el humano con el otro perro si le pasa lo mismo a ver qué pasa que evitamos imagínate hacer esto con un niño sí, sí, sí entonces ¿qué pasa? que estamos evitando lo que pasa en su ambiente yo qué sé es un poco un pifoso es que es un poco yo le extrapolo mucho ¿qué le va a ocurrir a una persona que hace eso? que de repente a la cuarta tú dices antes un falso control a la cuarta yo que sé aparece un perro y ella qué va a hacer tú ¿qué supone que va a hacer tu perro? mirarte esperar a la comida y vámonos para otro lado o me acerco ya al otro perro pero ¿cuántos meses? ¿hasta cuándo? es que no, no es que a lo mejor según él no tiene solución por hostia hostia ¿por qué? ¿por qué? yo qué sé ¿puedo decirle una cosa? dime, dime habla que la distancia como de seguridad no sé qué le ha llamado del perro hasta que reacciona al otro perro digamos ¿no? o sea a ver cómo vuelvo a reestructurar esto me da a entender de que el perro a los 50-60 metros ya ya captan otro perro eso no es así sabemos que el perro tiene una capacidad olfativa de bueno 450 millones receptores olfativos que mucho antes ya la ha olido lo que pasa que son son hay perros es que es un tema muy complejo que tienen mucho lancraje de ojo ya fijado es imprimido que en lugar de utilizar el olfato utilizan a vista y a la que ven a vista es que pero sí y las chuches potencia eso es que aquí no me quiero enrollar mucho más en otros vídeos seguro que tratamos el tema pero lo que está diciendo no es correcto os vamos a contar todo no, no es correcto porque realmente ¿qué hago? ¿me paro? ¿me voy para atrás? o sea es que ¿qué socialización es esa? si yo no voy aparte a presentar al otro perro habrá que saber cómo le presento al otro perro si la huele por detrás si se huele por delante todas las señales corporales si es más dominante ni es dominante como le lleva la otra persona yo qué sé es que tanta variante pero hay muchas variantes la movida está que cuando si tú haces eso y a la tercera cuando veo un perro me paro automáticamente y mi perro va a hacer mirar esperando la sachicha me voy para otro lado es que es tan artificial dejadme en los comentarios si os gusta hacer eso no cambia nada si irá teniendo miedo ¿no? en tuyo caso dirá perro comida perro comida y me voy para otro lado es como que yo tengo un vínculo a través de la comida pero entonces ¿cuándo le presento al otro perro? yo qué sé es un poco follón ¿no? en el mundo natural en el mundo natural la naturaleza en sí imagínate una tigresa que le sigue sus cachorros y pasan por es que no es una tigresa dime, dime bueno que diga lo que le dé la gana como nosotros decimos lo que nos da la gana pero lo decimos con cordura si pasa la madre pasa un charco la pasa con naturalidad y seguridad y los cachorros le van a seguir por más miedo al agua que tenga le van a seguir no hay más pues esa de esa seguridad estamos hablando inteligencia adaptativa 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 y no hay más la madre no veo que se pare antes del charco le dé comida al cachorrito o se va para atrás no es que no van no van a no se van a enfrentar a un obstáculo psicológico que es lo que hace que aprenda a moverse por el mundo y es como los niños si tú al niño le das todo el niño de oro luego se vuelve un tirano cuidado somos un temperamento y haremos también comparativas con niños que es lo que pasa igual al final lo que él quiere es que la persona evite el conflicto y que todo positivo todo chupipandi claro si tú no sabes si tú no sabes cómo emplearte a fondo y transmitir la seguridad a tu perro es como algo artificial es como matar moscas a cañonazo hay mucho que debatir esto es solo el principio mucho ha sido un placer compartir yo creo que lo dejamos lo dejamos nunca hay una última frase nada super agradecido Borja espero que les haya gustado este contenido seguiremos haciendo y si quieren que analicemos algún vídeo en concreto que nos lo dejen abajo subiremos dejaremos los enlaces de YouTube de Instagram si quieren chafardear meterse comentar siempre con respeto educación mente abierta vamos a escucharnos y perdona y a todos estas personas fantásticas también que oye que al final ellos también aman a los perros por supuesto sus métodos que una cosa un pequeño inciso es que todas estas cosas yo las hacía hace 35 años más o menos cuidado al final todos amamos a los perros y eso es lo que nos tiene que unir estamos abiertos y dispuestos a debatir con todos ellos aquí y poder llegar a un a poder comprendernos y explicar por qué al final hay que ir a favor de la madre naturaleza por mucho que llevan en el siglo XXI o por lo menos mezclar un pequeño punto también mecánico pero de una manera diría yo más artesanal que tan robótica que tan acción resorte bueno un abrazo David muchas gracias a todos un abrazo nos vemos muy pronto saludos gente adiós si quieres a tu perro aprende lo que piensa vamos gracias 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 gracias